Y arranca hoy la primera jornada de paro de los funcionarios de prisiones. En la cárcel de Soto del Real ya han comenzado las movilizaciones. Sí, Angie, pues desde las seis y media de la mañana llevan manifestándose los trabajadores de Soto del Real. Pero no son los únicos funcionarios que están manifestándose hoy. Son más de 24.000 los funcionarios de prisiones que están llamados a participar en esta primera de las seis jornadas de gola general convocadas en las que reclaman al Ministerio del Interior mejoras laborales. Bueno, son las 8.45, 7.45 en Canarias. Los funcionarios de prisiones se van a la huelga, reclaman al gobierno mejoras salariales y critican que se haya retirado la oferta de mejora que se les había prometido. Protestan porque dicen que se sienten engañados por el gobierno por haber retirado su oferta de subida salarial que le había prometido. Hoy Pedro Sánchez se enfrenta a su primera huelga de 24 horas. Los sindicatos han convocado a 24.000 funcionarios de prisiones a parar para reclamar al Ministerio del Interior mejores laborales. Estamos en comunicación con el portavoz del sindicato CESIF, José Manuel Couso. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ustedes hablan de engaño por parte del Ejecutivo. Denuncian que les ofreció una partida de 123 millones de euros para la subida de salarios y después la ha retirado. ¿Es esta la razón principal de esta huelga? Sí, es la razón fundamental de esta huelga. Bueno, ya es la gota que ha colmado el vaso. Aparte, tenemos más motivos como falta personal, dignificación de la protección, aplicación de un protocolo de agresión es adecuado. Vamos, fundamentalmente ha sido esto. Hemos visto algunas imágenes de la primera jornada de huelga de los funcionarios de prisiones en toda España. Piden, entre otras cosas, una subida salarial. Con las carreteras cortadas, así han amanecido muchas prisiones de España en la primera huelga general de sus funcionarios. El bloqueo ha generado algunos momentos de tensión. ¡Arrasca a la cara! Nos han inguneado con la presentación de una propuesta económica inicialmente, a los tres días la retiran. Los funcionarios se han concentrado en la primera jornada de huelga convocada por los sindicatos. Reclaman más sueldo y más protección ante las agresiones que dicen sufrir en sus puestos de trabajo. Primera de las seis jornadas de huelga convocadas por los funcionarios de prisiones. Reclaman una subida salarial, más protección también en las cárceles. Denuncian que cada semana un trabajador sufre una agresión porque son muy pocos. Le piden al gobierno que cumpla lo que les prometió en la última reunión. Puede decir que son varias agresiones a lo largo de la semana. Aseguran que es raro el día en el que no hay algún incidente. Prisiones en huelga, prisiones en huelga. Incluso protestan por la atención que reciben los presos. Sienten engañados por el ministerio. Menospreciados al compararse con otros cuerpos dependientes de interior. Bueno, en primer lugar deciros que decirle al señor Sánchez que se preocupe menos de las ventas de armas a Arabia Saudita y de esas historias. Que se preocupe más de los trabajadores de prisiones que estamos en huelga. Imágenes de la primera jornada de huelga que se repite en las 90 prisiones españolas. Esto es Soto del Real. Los funcionarios dicen sentirse engañados. Pero las palabras se han quedado en el aire. Y eso nos lleva a que el conflicto se incone, a que las seis jornadas se puedan transformar en indefinidas. ¡Gracias! ¡Gracias!